Miren qué ciudad más bella Chile Pero oye, se ve algo, está más alto de la montaña esa Pero eso es una empanada o eso es un pan ¿Qué pasó? ¿Se fue la corriente? Hola mi gente, ¿cómo están? Sí caballero, llegó el frío a Cuba y los cubanos no nos bañamos Yo lo que hice fue echarme un poquito de agua ahí, tipo aborigen Y ya Nada, mentira caballero, sí me bañé porque después de ustedes dirán No, que guardichos es un cochilo No, sí me bañé Caballero, en el video de hoy nos trasladamos a uno de mis países favoritos Chile Pero esta vez no vamos a sacar el tema de la comida Ya, basta ya con el tema de la comida Vamos a estar viendo al rascacielo, según dicen los chilenos, el más alto de Sudamérica Pero hay un traqueteo ahí porque también dicen que en México hay otro que también está más alto Bueno, vamos a ver este rascacielo, el más alto de Chile Con el mirador más alto de Sudamérica Vamos a ver eso Ya ustedes saben, si ustedes es por acá para que vean mi reacción a uno de los rascacielos más altos de Sudamérica Así que recuerden, suscríbete aquí a Guardichow, deja un like Activa la campanita de notificaciones para ver nuevos videos Y recuerden, comencemos Este muchacho me llena de orgullo Sí caballero, en este videíto vamos a estar viendo un rascacielo en Chile No cualquier rascacielo, según en Chile, los chilenos, es el rascacielo más alto de Sudamérica Está grande entonces Hay que ver si es verdad, vamos a ver esto Pero esta vez no vamos solo Como siempre vamos de la mano de uno de los youtubers más grande para mí En mi punto de vista, que me encanta lo que hace De América Voy a dejar por acá el enlace de su canal en la descripción Así que vaya a pedir, suscríbase a su canal, mi gente Y aquí dejar el nombre del canal El nombre Papi, vamos a comenzar contigo Vamos a ver el rascacielo más alto de Chile Saludos y besos para todos los chilenos que me están viendo Los quiero Voy a ver una persona limpiando en la oficina ¿Se imaginan cuántas cosas se pudiesen ver desde aquí? Bueno, muchas cosas A el chisposo le encantaba ver las cosas de arriba Tenía mucha sed, pero está súper rico Está alto Está alto Oye, si está alto Hola mis galácticos Los galácticos Y bueno, hoy vamos a subir a lo más alto de la ciudad de Santiago de Chile Y es que vamos a estar en el mirador más alto de todo Sudamérica Y tú tienes que acompañarme porque esta es una experiencia Comenten por ahí si es verdad Si es el mirador más alto de Sudamérica Porque hay una competencia con uno de México Aunque ya México pertenece a Centroamérica México no es Sudamérica Pero hay un traqueteo entre los chilenos y los mexicanos Hay cual de los dos es el más grande Pero creo que, creo, según Google El de México es el más grande por 3 metros Creo A no ser que alguien que mide 2 metros y medio Se pare el de Chile y levante la mano Ya se ganó Es todo un profesional Pero vamos a ver este video Vamos a ver porque está interesante Única que no te puedes perder Así que vamos Vamos Muy lindo el lugar La Gran Torre de Santiago Erróneamente conocido como La Gran Torre de Santiago Es un rascacielos de 300 metros de altura Ubicado en la ciudad de Santiago de Chile Es parte del complejo Costanera Center Que comprende centros comerciales, hoteles y torres de oficina ¿Qué tipo de torres de oficina hay ahí? ¿Cuál es el trabajo principal de esas torres de oficina? Porque también hay un centro comercial Es decir, ¿para qué se utiliza el edificio? Comenten ahí Veo la foto, está muy grande El edificio está bastante grande La ingeniería estructural de este edificio Fue desarrollada por el ingeniero chileno Chileno, un ingeniero chileno Asociados ingeniería civil Muy bueno Convirtiéndose en la primera edificación chilena Sí En poseer ascensores expresos Que lo recorren 60 metros en solo 7 segundos ¿7 segundos? ¿60 metros? No, yo me cago A ver, te voy a decir la verdad Yo no había montado un ascensor una vez en mi vida En Cuba no hay nada Bueno, un baradero Pero no fue una vez Una vez nada más Que hicimos así Y yo sentí como que Me jalaba Y es Se siente una buena sensación Muy bueno eso Para las personas Seguro cubanas que me estén viendo Y para los chilenos que me están viendo O personas de cualquier otro país Les voy a dar un dato curioso Cuba tenía en el 59 El edificio más alto de América completa El segundo o el tercero más alto de América completa Pero ustedes saben El carajo que había en Cuba Después ahí en el 58 Y por delante en el 59 Un carajo muy grande Ya el edificio se quedó ahí Ya no se hizo uno más grande que ese Seguimos Las tarifas para acceder Hasta esta maravillosa torre Y llegar hasta su mirador Es de 9000 pesos por adulto De lunes a viernes Sábados, domingos y feriados Es barato para los chilenos Es barato para los chilenos Porque si aquí tú le dices a un cubano 9000 pesos para subir esa torre Y más nunca la sube Jamás la sube Te lo juro que no sube Eso para ustedes si es barato Eso yo que sea barato No sé Comenten ahí Dejen el like muchachos Suscríbanse a este canal Pasamos la entrada aquí Que te revisan todo Con el aeropuerto Y ahora nos estamos dirigiendo Al ascensor Este es un ascensor Súper rápido Y vamos a subir Hasta el piso 61 En solo 40 segundos Dios de mi vida Al 61 Tenemos que esperar El próximo ascensor Para que sea nuestro turno Y tú no te lo puedes perder No, pues no me lo pido Estoy aquí Un dato curioso A ver Cosa mía Sabes como son nosotros Los cubanos Yo me imagino El día que se rompa Ese ascensor Y usted esté en el piso 8 Y el baño Supongamos que Hay en su baño Esté en el piso 67 Se la va a ver fea Déjame decirte Que se la va a ver fea No llega No llega Te bajes mierda Por la escalera Para abajo Es complicado Caballero Oye A ver Aquí yo estaba En edificios altos Aquí en Santa Clara Hay uno que se llama Doce plantas ¿Por qué le llamas así? Porque tiene doce plantas Y ese es uno De los más altos Que tiene Villanera Bueno, es el más alto Más alto que tiene Villanera Son dos servicios Y ahí déjame decirte Que es un edificio De vivienda Cuando el ascensor Se rompe Porque creo que hay un ascensor Cuando se rompe Es complicado 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 para todo Para todo Que tú estés en el piso 4 Y tú vives en el piso 11 Y te estés cagando Complicado Es un tema complicado Pero bueno Eso es Chile Ahí tecnología ISO Se avanza enseguida El ascensor que vaya Tantos pesos En segundos 300 metros de altura Wow Qué elegancia Mira lo ponen en inglés Mira que chulo El ascensor Pus dentro Lo ponen Bueno Montaña Estamos subiendo muy rápido A una velocidad De 7 metros por segundo Así que es normal Si sienten un cambio De presión En los oídos Ok 7 metros por segundo Vamos a ir al nivel 61 Ahora Y también pueden subir Al 62 Que es el último De la torre Y así lo descubierto Lo pueden hacer 7 metros por segundo Wow Parrable En ambos niveles Hay dispensadores Del cortiel Recuerden que el uso De mascarilla Es obvio Ah mira Es el hombre Trabajador No es por nada Vaya trabajo De mierda Tiene ese hombre A ver caballero Ustedes se imaginan Trabajar 10 años En ese trabajo 10 años Y que usted Los 10 años Tenga que decir Si tengo un pinto en los oídos Es porque estamos subiendo A 7 metros por segundo No se tiren fotos Si se pasa a la cortina Muchas gracias Ahora El que va a subir nuevamente Si tiene un pinto en los oídos Es que están subiendo 7 metros por segundo Así que Todo el tiempo eso No 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 es por nada Es un trabajo Que no me gustaría Porque hoy agobia El día entero Diciendo la misma frase Parado No 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 Muchacho No 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 Amigo tienes un corazón Que por hacer Te lo juro Yo me Son cosas de cubano Yo ahí Si tengo la oportunidad De abrirle esa ventana Yo escupo para abajo No se Aquí el cubano Ve a la altura Y lo que da Escupir Para ver la Para ver como cae Ahí me da Para escupir La de arriba Vaya Si fuera yo un poco más loco Me pongo en cuatro Que me aguanten mis amigos Y suelto un truño Un mojón A ver que pasa cuando cae O se desintegra O le cae Todo eso aquí en la cabeza Pasa algo De que pasa algo Pasa algo Que el cochina acabo de decir Madre mía Me lo imaginé ¿Ven en qué ciudad? Galácticos Nos encontramos A 300 metros de altura En lo que es El mirador más alto De todo Suramérica Antes Este fue el edificio Más alto de todo Latinoamérica Pero ahora lo supera La torre Oispa En México Solo por unos 5 metros Ya sabía yo Había algo de eso La de México Es un poco más grande Esta es la más grande Sudamérica Pero bueno Como se dice América Está la de México Ya bueno Ya seguro la de México No compite Se puede decir Con casi Ningún edificio De Nueva York Ahí sí Está tan grande Ahí sí Se le fue la mano Pero lo realmente Importante De esta estructura Es que Chile Es un país Súper sísmico Y que tenga Este tipo de infraestructura Como yo les he comentado En otros videos Y estos tipos de Esos son son tan grandes Y que he hecho Es más alto De todo Suramérica Y que pueda pasar Un terremoto Y esto simplemente No le pasa nada Es realmente Impresionante No a ver Puede ser que los chilenos Estén atados De los sismos A mí me enviaron Un chileno Me envió por Instagram Un ril Que el ril me partó Todavía yo me acuerdo De ril Ellos estaban Tomando té Y pasa un temblor Y ellos ríos ahí Bueno Y la familia El temblor sí me Sí sí Todo bien Compare El trabajo estuvo Malísimo Temblor sí me andando Se caen Se caen las copas Pular al gato Ahí todo bien Oye Y déjame decirte Que no pasó nada Están atados A mí me tiembla Ahora el piso Y es posible Que yo No sé Me dejaron No al cubar Yo no estoy atado De temblores Una vez tembló 10 segundos Y ya Pero no Ya Un temblorcito chiquito Pero ya Cuéntame si tú sabías Que existía este mirador Aquí en Santiago de Chile Y si es que alguna vez Has venido Y si no has venido Tienes que venir Porque hay unas vistas Panorámicas Increíbles De toda la ciudad Seguimos disfrutando De este maravilloso Recorrido A cielo abierto Llegó el momento De investigar Si realmente Esta es la torre Más alta de Suramérica O de Latinoamérica Por ello que vamos a Google Y nuestro amigo Wikipedia Nos dice que Efectivamente La torre Obispado Ubicada en la ciudad De Monterrey México Tiene 305 metros De altura Y supera Al costalera Solo por 5 metros 5 metros Supera Al de Chile Chile No puedes poner Una antena wifi De 8 metros Para que lo superes Usted por 3 A ver ya Ya por favor Ya que me estoy Dando mucha bucaría Ya Y esto es toda Una experiencia No, si es una experiencia Si es una experiencia No, falta que vayamos A visitar el café Pero yo quiero preguntarle A Richard Que le está apareciendo A este mirador Habla Richard Que te aparece el mirador Que no va más Cuéntame tus primeras impresiones Están aquí arriba La verdad que la vista Desde acá Es impresionante O sea Es increíble Como puedes ver Las ciudades de lo alto Se ven todos los edificios No De verdad Me deja sin ganar Es bonito Es bonito eso Yo nunca he tenido Bueno La oportunidad De llegar a crecer La vista de la cordillera Creo que elegimos Por cierto Yo pensando Yo nunca he estado En un edificio alto El que más alto estuve yo Tiene 5 pisos Ustedes saben lo que es eso Que yo nunca he estado En un edificio Más de 5 pisos Ahí me causó eso Yo nunca he estado En un edificio Que pase de 5 pisos No me acuerdo Si el hotel Que yo fui No, no El hotel A ver No fue un hotel 6 pisos más o menos Tenía que ir Pero Ya Yo no he estado En un rascacielo O unos que Un rascacielo O estoy yo Uno de los mejores días Para subir Puesto que ayer Estuvo lloviendo Ah, lloviendo Entonces dijimos Ya seguro Va a estar despejado Entonces Un buen momento Para subir Y poder ver La cordillera nevada ¿Cierto? La cordillera nevada Para conocer A ver Para ubicarme Me estás hablando De que en el edificio Es como una brújula Aquí queda Tal playa Aquí queda Tal lugar Para explorar Aquí queda Tal hotel Aquí Es como que te está guiando En el último piso Donde están las cosas Que bien Vaya Bien A ver Explíqueme el chileno Que me esté viendo Explíquelo mejor A ver si eso Bueno Está bueno Felicidades Felicidades Muy bien Muy bien Que bueno Ok, jode Que tú estés perdido Y te has subido Al último piso Para ver Donde tú estás Vaya Eso es joder Un poco Tomar un trago A 300 metros De altura Ah, qué lindo Este mirador Ahora tiene Un café bar Y la verdad Estoy súper emocionado Porque ya estoy Algo mareado Y cuando me tomo Este trago Creo que voy a estar Un poco más mareado Además que quiero ver Qué tan buenos Son los tragos Aquí arriba Ya que obviamente Son un poco más costosos Claro Mientras más alto Más cuento Y por todo lo que Merita traer Las preparaciones Hasta acá Vamos a ver A ver Qué tal está Y a lo mejor También nos pidamos Algo de comida Para picar A ver Quiero ver El mirador Qué cosa más rica Qué es eso Dígame De qué está hecho De qué está hecho Un lujo Yo ahorita siento Que estoy en Chicago Chicago Son rascacielos Que tú puedes ver Todas las Yo la verdad Te voy a decir De todo corazón Si yo estoy Alguna vez En ese Un lugar como ese Yo no pensaría Que estoy en Chicago O estoy en Nueva York O estoy en lugar Semejante No Yo digo Estoy en Chile Me siento chileno Estoy en el rascacielos Más alto de Chile Mirando el mundo Desde Chile Yo respeto eso Que el día Que se siente Que está en Chicago Pero yo ahí En Chicago Sí Sí me cago Chicago no Chicago tú Como tú quieras Pero yo te digo Yo si voy a ir Wow Chile Me siento chileno No sé Mi punto de vista Seguimos Cuidártelo de cristales Pero con Qué rico está eso Un ojito A 300 metros de altura Ya yo lo probé Pero quiero volverlo a probar Con ustedes Para decirles Qué tal está Mi cara No los puede engañar La verdad No sé si es la altura Porque tenía mucha sed Pero está No bajaste casi nada Así que No sé cuál es la CESA A ver Él dijo que su cara No nos debe engañar Muy rico Pero ustedes se imaginan Porque siempre los youtubers Quieren quedar bien Frente a la cámara Que el hombre a gasto Mi cara No los debe engañar Qué rico Mira Un poco mentirosa La cara Pero bueno No fue el caso Ya él sabía El que estaba probando Recomiendo este lugar Que se llama Como los metros de altura Que estamos Se llama Café Bar 300 También nos pedimos Unas empanadas Ala otra vez Salgo de la comida Le ponen comida chilena También A 300 metros de altura Única Que ofrece la ciudad En este mirador Qué bello Caballero No se va la corriente En Chile A ver Quiero que comenten Si se imaginan Ustedes un mirador Y de repente Haga toda la ciudad Fuf No se vea nada Es feo Es feo Eso es feo Eso es un empanada O eso es un pan Qué pasó Eso fue la corriente Qué pasó Voy a probar La empanada más cara Y no se quede A ver A ver Qué pasó No jodas Que se fuera corriente Qué pasó ahí En ese lugar A ver Chilenos Díganme Ahí para comer La luz Para un show No sé Se fuera corriente Ahí no hay corriente Que he pagado En mi vida Espero que por lo menos Este rica Bueno Se no sabe nada Tiene un sabor gourmet Bien rico Quisiera que fuera Más grande Para comer Vaya claro Más grande costaba Sinceramente Está rica Pero qué pasó Que está sin luz Sinceramente Precio 4.900 pesos Y es así Bueno 5 dólares Entonces en Cuba Sería Eso costaría en Cuba Si son 5 dólares Es que Es que Cada vez Lo que en Cuba Está ya a 2.70 2.70 Ahora multipliquemos 2.70 Por cuánto Tenemos que multiplicar Ay Dios mío En Cuba Sería más de 1.000 pesos Esa bobería Vaya por Dios Pero explícame Por qué no hay luz Vamos a subir Todos los días ¿Ves lo que me pedí? Una torta De chocolate Mañana Ya me dio calor Rojo Caballero Pero eso que gozai Yo pensaba Dejarme de la comida Hoy Y ver los rascacielos Y mira lo que pasó Que manché los dedos La verdad Se ve espectacular Vamos a ver Qué tal está Qué rico Estás Dios mío Qué torta tan buena No de verdad Como que todo En lo alto Es más rico Esta torta Está buenísima Realmente Todo lo que nos han traído Está genial Así que este es Un spot Súper recomendado Aquí en la ciudad De Santiago Promoción gratis Eso sí es cierto Te voy a meter Una promoción gratis Ahí para que la gente Vaya a ese Bueno gratis no Puede ser que esté Que esté pagada Para que la gente Vaya a ese rascacielos Qué bien Qué bonito Qué hermoso Qué pasa Que no había corriente Ahí O es que apaga eso Explique La verdad Es una tortura Yo intento alejarme De la comida Voy para un rascacielos Y lo que me ponen es comida O es que aquí En todo el lado Del mundo Se vive a comida Menos en Cuba Qué belleza La ciudad se parece A la del nuevo juego De GTA San Andrés No de GTA 6 San Andrés Qué lindo Guau 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 ¿Esto ya con V-Ray? No sé Guau Guau A ver Muy linda la musiquita Pero yo quiero Que tú me expliques Más cosas Muy linda la música Y la música Espectacular No mirar a los premios Grammy Pero quiero ver cosas También encontramos Estos binoculares Que son gratuitos Gratuitos Y justo terminó Lo que te has cobrado A ti ¿Te imaginan cuántas cosas Se pudiesen ver desde aquí? Esto es como invasión A la privacidad Vamos a seguir viendo A ver qué más Encontramos Una risa muy Diabólica Desde el fondo Que usted está en un lugar Oscuro o eso Porque está oscuro Ese lugar Y de repente Yo rompo el video Y me tiro Está fuerte La risa A ver A partir hueco A mirar viejas Ahí A ver el chisposo Que se está bañando También me siento En el video De Britney De Sometimes Y ya está como En un muelle Está este mirador No he visto el video No sé qué decirte Este es como para niños Hay uno que son Un poco más grandes Pero está súper cool Mira si tiene también Tiene también Escaleras eléctricas Adentro Gracias por su Visita Agua Visita El monosílago Visí Y después está Lo puso Lo pudo ponernos juntos Pero bueno Está muy bien Ese edificio Mucho eco Ay ya se acabó A lo más alto Que podemos estar En Santiago De Chico Si te gustó Recuerda dejar Un like Dejen un like Mi gente Dejen un like Si les gustó este video El de muchacho El mío se lo digo ahorita Dejen un like Me encantó De verdad que sí Interesante Ese mirador Está bastante alto No sabía que había Una cafetería arriba Si los llevo a saber No reacciono Tipo que aquí se alejaba Un poco de la comida Y lo que le pone Comida Ya Bástele con la comida Pero me encantó De verdad que sí Un mirador bastante bonito Un edificio bastante Bueno En lo que él no dijo O no oí O no le presté atención En qué año fue Que se construyó Este edificio Diría en los comentarios Que cuando fue el año De la construcción De este edificio No lo oí No lo oí Y de verdad que sí Me encantó ver Este mirador En Chile Es que de Chile Todo me gusta Todo Se lo juro Chile me encanta Una ciudad muy muy Bella Un país De verdad Que deseo con ansia Alguna vez en la vida Así que chileno Que me esté viendo Ponme una carta de invitación Por favor A mí YouTube Y nada Mi gente Hasta aquí el pedido de hoy Si te gustó Deja un like Suscríbete Si no lo has hecho Activa la campanita De notificaciones Para ver nuevos videos No olviden Seguirme en todas Todas mis redes sociales Que le apoyen Dejando por acá abajo Síganme en Instagram En TikTok Que subo ahí TikTok Si lo hago un poco Pero en Instagram Subo videos Casi todos los días No olviden Unirse a la membresía Si quieren apoyar Mi contenido Y mi canal Para que este canal Prosper Una será la membresía Que yo estoy ahí Baratico todo Muy barato Para que apoyen El canal de Wildy Show Show Hoy estamos en Chile Aquí en el mirador Más alto de Sudamérica Pero mañana No sabemos A dónde vamos a estar Así que quédense por acá Así que suscríbete Y nos vemos Hasta un próximo encuentro Los quiero Un abrazo fuerte Chao Chau